bienvenidos a la asignatura ingeniería de materiales 1 es una asignatura obligatoria que se ubica en el cuarto periodo de las escuelas académico profesionales de ingeniería electrónica ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica y en el sexto periodo de la escuela académico profesional de ingeniería industrial tiene como prerequisito a química 1 en ingeniería industrial el prerequisito es haber aprobado 80 créditos es prerequisito de procesos de manufactura 1 en la escuela académico profesional de ingeniería mecánica en esta asignatura se desarrollan en un nivel inicial la competencia transversal conocimientos de ingeniería en virtud de lo anterior su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general del comportamiento de los materiales los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes ingeniería las nociones fundamentales de los materiales de ingeniería propiedades de los materiales y su microestructura y los cambios que sufre debido a variaciones en su composición química tratamiento térmico y procesamiento propiedades mecánicas y la microestructura de las aleaciones metálicas entre ellas las aleaciones ferrosas por su importancia tecnológica normalización y clasificación de los aceros y las fundiciones estableciendo las aplicaciones típicas de cada una de estas aleaciones ensayos de los materiales procesos de difusión y solidificación al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de relacionar los fundamentos que rigen el comportamiento de los materiales para facilitar su adecuada selección en las aplicaciones de ingeniería te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos